y por qué es un loco porque los demás no predican y con uno que comience a predicar este está loco o sea es distinto a los demás es un bicho raro está loco salir a predicar es una locura pero dice que a través de esas personas locas que salgan a predicar Dios quiso salvar al mundo por la locura de la predicación ahora comprenden por qué la iglesia nos está llamando a salir una iglesia en salida a buscar la oveja perdida eso lo saben ustedes de memoria deja las 99 y va en busca de la oveja perdida en la iglesia es al revés nos quedamos con una se han perdido 99 y nos quedamos con una y las 99 que se las trae el lobo o no no hay el afán de buscar la oveja perdida pero dice el buen pastor el buen pastor busca la oveja perdida pueblo cristiano que me escucha necesitamos comenzar a salir a evangelizar san pablo lo decía muy criollamente le toca a usted segunda de timoteo capítulo 4 versículo 1 adelante san pablo lo decía muy criollamente pero muy enfáticamente muy radicalmente muy claramente segunda de timoteo capítulo 4 versículo 1 iglesia en salida que le dice san pablo a timoteo o timoteo era un obispo segunda mamita segunda que le dice san pablo a timoteo san pablo era obispo y por qué la iglesia presenta eso tan bonito en la biblia que san pablo le escribe a un obispo porque también vale para los obispos cuando ustedes sean obispos no se les olvide por esa razón san pablo le escribe al obispo timoteo y que le escribe te encarezco te encarezco saben que significa te encarezco pues yo no lo sé pero te encarezco me parece que es como te suplico te encargo te ruego todo lo que ustedes quieran te encarezco te encarezco delante de dios tiene que ser algo muy importante porque pone a dios de testigo te encarezco delante de dios y del señor jesucristo y tiene que ser tan importante que pone al padre de testigo y al hijo de testigo que juzgará ahí viene que será lo importante que san pablo le va a decir a timoteo que mete al padre y mete al hijo que juzgará a los vivos y a los muertos hay no solamente mete al padre y al hijo sino que dice que nos van a juzgar el día en que muramos que piensen en la muerte que ahí nos van a juzgar nos van a pedir cuenta jesucristo juzgará a vivos y muertos que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino cuando él venga en su reino por tanto que pide pablo a el obispo a los obispos del mundo después a los sacerdotes después a los laicos que pide te encarezco no niña no es un regaño sino que se despierte y ponga el dedo donde iba que juzgará no donde iba niña ponga el dedo no se pierda que predique claro mami estamos esperando estamos esperando queremos saber que es lo importante que pablo le dice a timoteo pone a dios de testigo al padre al hijo y le dice que vamos a ser juzgado y dice es algo muy importante que es lo que hay que hacer dale que prediques la palabra que salgas iglesia en salida a predicar la palabra porque hay obispos que no salen a predicar la palabra porque hay sacerdotes que no salen a predicar la palabra porque hay monjas seminaristas porque hay laicos que no salen a predicar la palabra que solamente van a los cursos a los retiros se llenan se llenan se llenan para ellos solos y no salen a darle a nadie son como los zamuros los chulos como le llaman a ustedes a los negros esos que comen todo como es que que murió una vaca y les llegan esos buitres son como los buitres ¿saben como son los buitres? comen de todo de todo el que se muera ¿y quién se los come a ellos? nadie 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 come de ellos así estamos los católicos vamos a un retiro como allí como allá como allí como allá ¿y quién come de usted? ¿a quién le enseña la palabra? lo que usted recibió ¿a quién se lo da? a nadie usted como los buitres nadie come de usted nadie se alimenta de usted nadie va a misa todos los domingos el padre le predica la palabra de Dios y hasta ahí llega y escucha el evangelio del padre marco por las redes y del padre cancelado y del padre ayúdenme Arturo y del padre y del padre y del padre bueno de todos ellos comen y se alimenta de todos ellos ¿y quién se alimenta de usted? ¿a quién alimenta usted? de eso que usted recibe ¿a quién se lo cuenta? ¿a quién se lo enseña? ¿a quién se lo predica? oye recuerde que Dios va a venir a juzgar a vivos y muertos por eso te encargo que prediquen la palabra salga iglesia en salida ¿a qué? a predicar la palabra el que crea se salvará el que se resiste a creer será condenado Dios quiso salvar al mundo a través de la locura de la predicación es una locura ¿por qué una locura? porque usted no es cura usted no es monja usted no es teólogo usted ni siquiera sabe leer ni escribir ¿qué voy a predicar yo? claro que sí puede predicar la palabra claro que sí no importa quien sea puede predicar algo has aprendido algo has recibido algo puedes predicar que predique la palabra repítelo que predique que predique la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo que hay que predicar la palabra con insistencia a tiempo ¿cuándo es a tiempo? cuando me quieren escuchar a destiempo ¿a tiempo ya? destiempo ¿cuándo es destiempo? cuando no me quieren escuchar a tiempo cuando a mí me nace predicar la palabra de Dios y a destiempo cuando no me nace predicar la palabra de Dios a tiempo ah porque yo soy cura voy a predicar la palabra a destiempo soy un simple laico pero voy a predicar la palabra a tiempo y a destiempo en todos los momentos en todos los lugares ¿por qué? por el celo apostólico porque tenemos las llaves del reino de los cielos porque por nuestra causa mucha gente se puede salvar porque Dios nos llamó a ser pescadores de hombre a través de la predicación entonces hay que hacerlo a tiempo y a destiempo celo apostólico a tiempo y a destiempo repítalo que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle redargulle reprende reprende exhorta exhorta con toda paciencia y doctrina dos cosas usted va a predicar cuando una persona la primera parte es cuando una persona no lo quiere escuchar o cuando una persona le contradice cuando una persona se encuentra con un protestante no importa tiene que hacerlo otra vez ¿cómo es? redargulle es cuando usted se encuentra con un protestante él le argumenta algo y usted le reargumenta usted le dice como Cristo hizo con el diablo convierta estas piedras en pan porque está escrito a no comer si eres el hijo del hombre a que estas piedras se conviertan en y eso le dice está escrito no solo de pan vive el hombre tírese de ahí porque está escrito te mandará sus ángeles y eso le dice también está escrito no te enterarás al señor tu Dios eso se llama que tenemos que reargullir reargulle o sea que cuando un protestante nos dice algo nosotros tenemos que mostrarle lo que enseña la iglesia católica no nos podemos quedar callados tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe reargulle reprende reprende a su hijo a su esposa a su esposo con la palabra de Dios reprende exhorta 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 sí se le acabó la batería sí exhorta ¿sabe qué significa exhorta? invita anima vamos vamos a predicar animándole a la gente es lo que yo estoy haciendo con ustedes lo estoy exhortando animadamente exhorta y cómo se predica la palabra de Dios a tiempo a destiempo exhorta y todo eso pero escuchen lo que viene con toda paciencia ¿cómo se predica la palabra de Dios? y por qué dice sí sí el diablo está enojado y hay una razón a ver y por qué dice que hay que predicar con toda paciencia ¿cuándo usted debe tener paciencia? cuando la otra persona es más cerca que una mula ¿o no? ¡ah! ya hay que predicar a tiempo a destiempo reargulle corrige exhorta pero con con paciencia porque aquella persona a la que usted le va a predicar es una persona delicaíta no le gusta la palabra de Dios no me hable de eso yo soy ateo yo soy cristiano evangélico yo soy protestante yo soy esto yo soy aquello a mí esto no me importa ¿qué debemos tener? paciencia ¿cómo que dice? paciencia que la noche larga como es paciencia mosco que la noche es larga tranquilo hay que predicar a tiempo y a destiempo pero con con paciencia significa que usted no va a esperar de que usted sembró hoy y mañana va a cosechar de una vez ¿usted no se da cuenta del campesino? el campesino agarra el maíz y lo siembra hoy ¿será que va a llegar en la tarde y le dice a la mujer mi amor ponga a hervir agua porque vamos a cocinar el maíz ¿cuál maíz? pues el que acabo de sembrar tonto tonto tenga paciencia a lo acaba de sembrar y un día va a crecer y dar fruto cuando ya dé fruto ahí sí se lo puede comer pero debe tener y la palabra de Dios es una semilla que yo la siembro cuando predico pero debo tener paciencia y esto significa que no puedo esperar que las personas cambien de una vez voy a predicarle la palabra de Dios a mi hijo que anda metido en las drogas mire hijo usted no debe hacer esto porque mire la palabra de Dios dice esto el hijo le dice ah usted ya se metió en evangélico mamá o evangélica usted es evangélico papá y sale y se va y al otro día otra vez en la droga y usted dice y que gané con predicarle la palabra de Dios perdí el tiempo no usted no ha perdido el tiempo usted lo que perdió fue la paciencia ¿me acuerdan? porque a nosotros nos acostumbraron a ver los resultados ya y en la Biblia dice que así no es que cuando usted predica la palabra de Dios debe tener paciencia que esa persona no va a cambiar de una vez puede ser que se cambie porque para ellos no es posible pero es un milagro que usted tiene que insistir con paciencia una y otra vez ustedes no se dan cuenta cuando ustedes enseñaban a sus hijos las primeras letras yo recuerdo yo llevé más palos que una gata ladrona porque mi papá me decía la P con la A pa repita la P con la A pa 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 50 veces llegaba y acá papá decía ajá ahora sí la P con la A más tome y seguía y otra vez constante tenía que tener paciencia le daba furia me agarraba palo perdía la paciencia pero al otro día otra vez y otra vez y díganme las tablas que cuando terminaba la del 2 venía con la del 3 y ya pasé esa no le falta la del 4 ya pasé no le falta la del 5 Dios mío cuando voy a terminar con paciencia no se dan cuenta que hemos perdido la paciencia ah pero la Biblia dice cómo es que se predica con paciencia ustedes no ven cómo le predico yo a los evangélicos me mientan la madre me mandan para el infierno me dicen hijo del diablo y yo con paciencia y después no escucharon el último testimonio padre yo lo odiaba a usted yo lo odiaba a primera vista los protestantes me odian les caigo pesado y muchos católicos también no crean me odian pero después dicen oye como que hay algo de verdad aquí oye aquí hay algo porque los protestantes me odian pero me escuchan cuántos tenemos ahorita en vivo 2350 de esos 2350 tenemos 350 protestantes saludo para mi hermano protestante me odian pero me escuchan y yo les tengo paciencia porque algún día se van a convertir cuando dejen que el espíritu santo obre en su mente y en su corazón y les resplandezca la luz del evangelio pero hay que tener paciencia cuántas personas han dejado de evangelizar porque no tienen paciencia porque quieren convertir mire yo cuando comencé a predicar le voy a confesar algo un secreto de mi vida yo sufrí muchísimo porque la gente no se convertía yo me preguntaba y para qué predico si la gente no se convierte para qué predico y saben que una vez escuché que un profeta salió a predicar y llegó a la plaza ¿cómo llama aquí donde estamos? ¿cómo llama? El Chique El Chique El Chique México y llegó un profeta a la plaza de Chique México se llamaba Vicente Ramírez y comenzó a predicar en la plaza la gente pasaba allá la gente pasaba acá y él seguía predicando y nadie le paraba y un hombre lo vio y le dijo señor ¿qué hace usted? ¿no se da cuenta que nadie lo quiere escuchar? ¿no se da cuenta que la gente pasa y se ríe y el otro pasa para acá y se ríe y nadie le hace caso? dice si me da cuenta usted cree que yo soy tonto ¿y entonces por qué sigue predicando? digo porque a mí no me mandaron a que la gente se convierta a mí me mandaron fue a predicar y yo estoy haciendo mi trabajo ¿qué dice Pablo? no me mandó a bautizar Cristo me mandó a predicar el evangelio punto ¿ya? ¿ustedes no se dan cuenta que yo vengo aquí y les predico y me voy? que ustedes crean o no crean pregúnteme si me importa que se conviertan o no se conviertan pregúnteme si me importa porque a mí Cristo me mandó fue ¿y qué es lo que estoy haciendo? lo que Cristo me mandó a hacer punto que se convierta que crean eso le toca a Dios que no crean eso le toca al diablo pero a mí me toca predicar listo con paciencia eso es lo que no tenemos nosotros eso es lo que no tenemos y rapidito nos molestamos por cualquier tontía eso es lo que no tenemos es la gente ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.